El paso de lista por el cual hoy nos reunimos es una pequeña muestra de solidaridad tras el profundo dolor que significa la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Gros y también para exigir la búsqueda de las más de 111.000 personas desaparecidas y nuestros años. Hace nueve años, el 26 de septiembre del 2014, los 43 estudiantes se preparaban para la conmemoración del 12 de octubre. Esta noche fueron desaparecidos forzadamente. Aunque la exigencia de la familia y de la sociedad en el ámbito nacional e internacional ha sido persistente, hay constantes muestras de deficiencias en la investigación, de ocultamiento de información clave para conocer la verdad y de la impunidad estructural que atraviesa nuestro país. ¿Dónde están? Los padres y madres de los 43 siguen sin obtener respuesta a esta pregunta. Caminan esta lucha ante obstáculos institucionales para saber cuál es el paradero de sus hijos. Hoy, junto con ellos y con ellas, seguimos preguntándonos dónde están. La esperanza construida por los padres y madres de los 43 estudiantes en esta lucha de nueve años no puede ser marcada con la indiferencia de la sociedad. Por ello, nos solidarizamos con la imperiosa exigencia de verdad y justicia. Como lo ha documentado el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el ejército ha impedido el acceso a información relevante para la búsqueda, adviriendo el riesgo de que la mentira se institucionalice como respuesta. Agradecemos profundamente su participación en este acto simbólico de pase de vista. Gracias y buen día. Porque vivos a los llevados, vivos los queremos. Porque vivos a los llevados, vivos los queremos. Porque vivos a los llevados, vivos los queremos.